Música 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 Señoras y señores, con atención, el retenimiento para este encuentro, el hombre que no es actor, este es la vecina y la televisión, pero sí, es el audicionado número uno de la América. Y el pecado de la América es el jefe de la lucha libre. Y el pecado de la América es el jefe de la lucha libre. Y el pecado de la América es el jefe de la lucha libre. Y el pecado de la América es el jefe de la lucha libre. Y el pecado de la América es el jefe de la lucha libre. Y el pecado de la América es el jefe de la lucha libre. Y el pecado de la América es el jefe de la lucha libre. Y el pecado de la América es el jefe de la lucha libre. Y el pecado de la América es el jefe de la lucha libre. Y el pecado de la América es el jefe de la lucha libre. ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!